Autopinturas Speed, ahora con una nueva escursal en Tomás Alva Edizo número 5, teléfono 62713-82257 en la Colonia Praderas. Visítame. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Con más de 20 años de experiencia tiene para ti enderezado de carrocería. Contamos con la única cabina profesional de pintura en parral. Además, tenemos enderezado de chasis, venta de autopartes de coalición nuevas y usadas, encerado y pulido de la más alta calidad. Tenemos horario corrido de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Aarón Lugo de la Cuarta Zona. Aarón, mucha gente ha estado preguntando por qué no estás con los mineros y aquí nos vas a dar la respuesta. Buenas tardes Ricardo, primero que nada gracias por la entrevista. Este año tomé la decisión de no jugar, ahorita tengo otros planes en mente. Este, quise dejar un poco atrás ahorita el estatal para enfocarme en otras metas, pues yo creo que un poco más profundas y empezar una carrera, una carrera, ¿cómo se puede decir? Comenzar algo mejor para mí. ¿Vas a estudiar a Estados Unidos? Son mis planes. ¿A qué estado vas? Pues ahorita estoy viendo todavía con qué universidad irme, pero pues todavía no tengo bien definido con quién irme. ¿Hay posibilidades de que a través de tu talento beisbolero puedas obtener una beca? Así es, son los planes. Efectivamente, si no son por becas, pues no me puedo ir por medio de la isboles que estoy estudiando yo. Acabo de terminar en este ciclo escolar la preparatoria. Así es, en 2020 terminé preparatoria en Kansas. Firmé para una universidad por motivos del coronavirus, hubo factores que no me dejaron continuar, pero ahorita estoy buscando otra oportunidad más. Te deseamos toda la suerte del mundo. El beisbol colegial es de lo mejor en Estados Unidos y por qué no a lo mejor en un futuro te podamos ver en el draft. Así es, creo que estoy buscando una oportunidad en el grupo profesional y voy a trabajar para eso. Felicidades. Gracias. Felicidades. 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 Felicidades.